Aplausos Bienvenidos de vuelta al programa, muchas gracias, ha venido Gaby Pérez del Solar que ha obtenido una votación muy importante para el Congreso, es flamante congresista. Después viene Javier Ballerriestra, no se lo pierdan. Gaby, muchas gracias por venir. Está Jaime, muchas gracias por invitarme. Felicitaciones. Bueno, quiero agradecer a todos los limeños, todas las personas que me han dado su voto, me han dado su confianza, vengo trabajando hace ocho meses más o menos en mi campaña, de puerta en puerta, caminando, me fracturé la pierna, me enllezaron, seguí. ¿Cómo te la fracturaste? Jugando bole en la campaña. ¿En serio? Nunca me había pasado casi mi carrera tener una lesión, pero... ¿Qué parte de la pierna? ¿Qué pierna? El tobillo, el tobillo. Habrías estado jugando con Zenaida Uribe. No. No, jugando con unas niñas en un colegio. Porque ella te quiere poner todas las zancadillas del mundo, por Dios. Pero es un tema del que prefieres no hablar, supongo, ¿no? Ese es un tema que no es de interés nacional, esa es la parte de la política que yo no quiero aprender de repente. Es penoso, ¿ah? Lo diré yo, porque uno puede discrepar y hay que celebrar la discrepancia, pero ustedes han sido compañeras de equipo, ¿no? Más que compañeras. Más que compañeras, y eso siempre hay que preservarlo, esa lealtad y ese compañerismo. Y a mí me parece que ella en la campaña ha dicho cosas contra ti. Esta idea tonta, ¿no? De que los pitucos, San Isidro y Miraflores, que no son dignas de una compañera de equipo, ¿no? Así es, sobre todo que éramos más que compañeras. A mí me dolió mucho y, como te repito, estoy feliz de haber comenzado mis primeros pasos junto a Lourdes, porque estoy aprendiendo la política sana. Y cuando pasó esto, me llamaron muchos amigos y me dijeron bienvenida a la política. Y dije, no, no es así, no puede ser así. ¿Te dolió? ¿Fue una decepción? Sí, total, bastante. Si te encuentras con ella, que te la encontrarás en el Congreso, ¿la saludarás con cariño o preferirías...? La voy a saludar y si es que hay que trabajar por el Perú, por el deporte, la voy a hacer, no tengo ningún problema. ¿Le pedirás explicaciones por lo que dijo o prefieres ya pasarlo por alto? Pasarlo por alto. Yo creo que, a veces he dado el ejemplo, no sé si es fuerte o no, pero cuando la pareja o el enamorado o el esposo te saca la vuelta y te enteras y te pide perdón, y tú aceptas, perdonas definitivamente, pero no eres la misma. Claro. Yo con Sena... Uno perdona, pero no olvida, ¿no? Con Sena seguramente vamos a trabajar, no tengo ningún problema trabajar con ella, la parte profesional, que es el interés de nosotros como ex deportistas que el deporte mejore, ¿no? ¿Tú le dices Sena a ella? Sí, sí. Yo le diría Sena por el río Sena, porque sus palabras son turbias como ese río. Sonaron, porque sonaron bastante. Son turbias esas palabras. Pero bueno, la política es así y hay que tener, yo creo, mucha correa y tú la tienes, ¿no? Yo tengo... Yo creo que lo principal son los valores, Jaime. Y yo en ningún momento hubiera aceptado si algunas personas con más experiencia política dentro de la unidad que estoy, unidad nacional, me hubieran dicho algo contra alguien. Yo no lo hubiera aceptado. Claro, no me cabe la gran duda, tú eres una dama, Gaby. ¿Quién te llamó? ¿Quién te invitó al Congreso? ¿La propia Lourdes? No, yo fui invitada por Pepe Kleinberg, es un chico de PPC, de San Isidro. ¿Pero él te invitó a salir o al Congreso? No, no, al Congreso. A él no lo conoce nadie. Me invitó al PPC a participar en las reuniones del partido. Y después, este... Porque a mí nunca nadie me ha invitado, tú sabes, yo digo, si me invitan, yo voy a cualquier partido. No, como soy soltera, me invitó al PPC. Al PPC. ¿Y te inscribiste? No estoy inscrita, actualmente no estoy inscrita. Y de ahí conocí a la doctora Lourdes y de ahí empezó mi carrera política. Pero ya tenía en mente, desde que construí mi hotel en Cusco en el 97, más o menos, mi preocupación, mi enfoque era ese. Ahora vamos a hablar de tu hotel y de lo bien que te ha ido, ¿no? Con ese hotel en Ollantaytambo. ¿Lourdes, alguna vez ha ido al hotel? Ha pasado cuando ha estado ahora en campaña, pero yo no estuve. Estuvieron, almorzaron, almorzaron ahí porque venían de Quillabamba y fue de pasadilla. ¿Quedaron algunas provisiones después del almuerzo o no? Ella tiene un apetito legendario. No le gusta la comida, como a mí también. Como a cualquiera, naturalmente. Es la contextura, ¿no? Ah, claro, claro. Yo también como bastante. ¿En serio? Sí, sí. No se nota, eres... No, soy flaca de... Será una cosa genética. Parece, parece, pero si no estoy así vestida, de repente se ven mis rollitos por ahí. No exageres, por Dios. Si alguien no tiene rollitos, eres tú. No, he dejado de hacer deporte y es algo que tengo que volver a hacer, comenzar a retomar el deporte. ¿Hace mucho has dejado de hacer deporte? Dos años. ¿Qué deporte practicabas hasta entonces? El volei. ¿Seguías jugándolo? Sí. He jugado volei profesional hasta el 2004. ¿En serio? Sí, sí. Perdona este despiste, yo pensé que te habías retirado antes. Era viejita, pero seguía contratada, me contrataban todavía. Porque tú tienes 37, ¿verdad? Cumplo 38. ¿Cumples 38 pronto? En julio. O sea que has jugado volei activo, profesional, hasta los 35. Profesional en primera división hasta el 2004. Nada menos. Sí. Nada menos. ¿Con Lourdes alguna vez? Porque ella ha jugado mucho básquet en el Reina de Los Ángeles. Volei no sé. ¿Alguna vez has jugado volei? No, pero la he visto en algunas entrevistas que hacía el bagger de volei, ¿no? Pero no he jugado volei, hemos jugado básquet así, hemos viajado, hemos tenido oportunidad de jugar, de viajar y jugar con unos niños. Pero es muy hábil, es bien hábil. ¿Tú viviste en Italia, cuántos, 16? 16 años. Años. Yo me fui a los 19, 20 años. ¿Te hiciste ciudadana italiana? Por matrimonio. Por matrimonio. O sea, tienes la doble nacionalidad. Por matrimonio es automático que te dan el pasaporte italiano, pero... Pero no la pierdas, ¿eh? Por favor, preserva esa nacionalidad. No, no. Si gana un mal, la gana, por Dios. Muchas veces me pidieron jugar por la selección italiana. ¿En serio? Sí, sí. Pero yo hubiera sentido como traicionar a mi patria. Ah, qué bonito. Alguien me decían, peruana e italiana, me decían, no, yo soy peruana. Y eso fue lo que al final me regresó al país, las raíces peruanas. ¿Estrañabas mucho? Yo venía todos los años. Venía todos los años a ver mi empresa, mi familia. Y ya habías construido tu hotel, ¿verdad? Claro. Tu hotel tiene 7, 8 años de actividad. Yo compré el terreno en el 97. En el 97 y comenzó a funcionar en el 99, 2000. Y este año he comprado más terreno y he construido antes de que digan del Congreso. Claro, mejor. He comprado lo que... He construido más habitaciones, he comprado terreno y ahí me quedé. Bueno, enhorabuena. O sea que es un éxito. Sí, gracias a Dios mi inversión. En el momento arriesgué. Me arriesgué porque era lo que yo había ganado en muchos años de volei profesional. Era que la mayor parte de tus ahorros. Más o menos. Bueno, eso es un acto de verdadero amor por el Perú, ¿no? Porque las palabras se las lleve el viento. Pero traer toda la plata que tenías afuera, invertirla acá en un hotel, bueno, es un compromiso. En el campo que en ese momento, en el 97 todavía, era un punto importante de turistas, pero no como ahora. Pero no había el boom de ahora. Y me siento realmente, Jaime, orgullosa que mi hotel haya desarrollado mucho el pueblo. Las mismas comunidades, las mismas personas han invertido, han hecho sus restaurantes, sus bares, sus... Qué bonito, te felicito. Y he dado mucho trabajo, inclusive la gente que trabaja en mi hotel ahora habla inglés, y eso me llena de orgullo. Qué bueno, te felicito. Discúlpame que me aplaudas sola, pero parece un sacrificio muy grande para mí. No te aplaudes sola, te aplaudimos nosotros. No, no. No te aplaudes sola. Ahora, lamentablemente elegiste ese pedazo del valle, esa comarca que se llama Ollanta, ¿no? Ollanta y Tambo. Ollanta y Tambo, el tambo de Ollanta. Podrías haber ido un poquito más allá, por Dios. No, no, no. Ollanta y Tambo. Y es un pueblo que me acogió con mucho, mucho cariño. Ollanta y Tambo. Claro. Y el propio Ollanta, ¿qué te parece Ollanta? Algunos nos acusan de estar desde esta humilde trinchera demonizándolo, ¿no? Algunos dicen que no, que él en realidad no es un aprendiz de dictador, sino que es un demócrata y es un hombre razonable. ¿Cuál es tu opinión de él? No lo conozco. He visto, como todos nosotros, las imágenes o lo que representa atrás de la televisión. De repente, es demasiado juzgarlo sin conocerlo. Pero bueno, mi opinión personal es temor. ¿Te da miedo? Me da miedo. Veo como una máscara y atrás no sé qué hay. No quiero juzgarlo, repito, pero me da mucho miedo. No, pero es legítimo que uno tenga esas sensaciones, por supuesto. Sin conocerlo, ¿no? Pero me da temor el alrededor que tiene la familia. Eso me da miedo. No es para menos. Él de repente es una persona... Bien intencionada. Pero la familia, lo que han declarado, después dicen, no, yo no he dicho eso. Entonces, no hay disciplina. Siendo, como dicen, una familia que ha crecido con mucha disciplina, me parece que no hay mucha disciplina. Sí, a mí también me da mucho miedo esa familia, sobre todo los padres. No, pero porque realmente creo que... Yo me pongo adelante tuyo. ¿Ah, sí? De verdad, te lo prometo. Gracias. No será necesario. Nunca permitiría eso. No, para mí sería un... No, 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 no. Pero creo que ellos, que además son pues viejos militantes comunistas, y los comunistas de antes eran así, eran muy homofóbicos. La vieja izquierda era muy homofóbica. Pero ellos han educado a sus hijos en esa idea un poco alucinada, demente, de la violencia, de entrar, hacer carrera militar para capturar el poder. Sí, yo creo que en todas las cosas el extremo es... pasa ya al... lo que es exagerado, los extremistas ya es demasiado. Hace daño. En nada. Claro. Ni en la forma de ser una persona, ni en los gustos, ni en los vicios, ni... ni nada. Llegar al extremo, yo veo que es así, o sea, ya no es la época... Para estas cosas, ¿no? Ahora, si él llega con Nadine a tu hotel en Ollantaytambo, ¿los aceptarías, los alojarías? Sí, ¿por qué no? ¿Con tarifa... con tarifa regular o con una tarifa sobrecargada? No, a la que pagan todos los turistas, no hay ningún problema. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Tener que hospedar en tu hotel a una persona a la que no alojarías en tu casa? No. No. Y he recibido a políticos, este... importantes. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Alan se ha quedado en tu hotel o prefieres no decirlo? No, prefiero no decirlo, pero no tengo ningún problema... Toledo, sospecho que Toledo. Mi hotel está abierto para todos, pero tiene que pagar, ¿no? Amigos, amigos y hago descuento. Claro. Hasta gratis a veces. Pero cuando es por trabajo, no. Bueno, sí se confirma que Alan pasa la segunda vuelta con Humala. Yo sé que tú no deseas eso, pero de momento las cifras sugieren que eso podría ocurrir. ¿Tú votarías por Alan o qué harías? Yo viví la época... me acuerdo de la época de Alan. Tengo temor a lo que pueda pasar con el señor Humala, pero confío en que Lourdes pase. No pierdes la fe, ¿no? No pierdo la fe. Porque es una mujer que ha trabajado el primer día de su campaña, hace muchos años, que lucha por la democracia. Es tremendo, ¿no? Yo siento que los tres deberían ganar. Mira, yo haría esto, que Humala sea el presidente de la Sierra Centro y Sur. ¿No? Alan puede ser presidente de los departamentos del norte, EICA, y Lourdes, pues Lima y Miami, ¿no? Porque el 85% ha votado, y todos contentos, ¿sabes? Todos contentos. No, Miami ha votado... mira que Miami ha votado bastante por el señor Humala. ¿En serio? Sí, yo tengo... Yo vi los números de Miami, porque Lourdes tenía como 80%. Bueno, pero a mí me han contado que, amigas mías, que bastantes personas votaron por Humala. ¡Qué increíble! Pero no sé, yo creo que... no me he puesto a pensar por quién votaría, pero yo votaría por un desarrollo, un desarrollo del país. Ya no quiero que un país que retroceda, ya estamos yendo bien, hay que mejorar. Claro. Podemos ir mejor, ¿no? Progresar y hacer lo que realmente la gente espera, que hayan menos pobres. Porque tú viste mucha pobreza en Ollantaytambo. Yo leía entrevistas que habías dado y tú contabas, yo tenía mi hotel, me iba bien, era una mujer de éxito, no tenía por qué meterme en política. Pero veía la pobreza ahí. Cosas injustas. Una mujer a la que su marido le pegaba y no se podía divorciar, un niño que no podía comer. Y eso te llevó a la política, ¿verdad? Eso me llevó a pensar que podía seguir haciendo algo por mi país, por el Perú, y luchar. Y luchar sobre todo con honestidad. De repente, yo no, de la política, no soy, no he tenido nunca una carrera política. Pero mucho mejor. Pero creo que los valores que tengo como mujer, como profesional y como deportista que fui, voy a enseñar mucho adentro del Congreso. No lo dudo. Todo con la disciplina. Claro, lo que se aprende en el deporte, en la alta competición, seguramente es más importante que lo que se aprende en las intrigas políticas. Ahora, yo no quiero parecer aquí un abogado de Alan, no lo soy, nunca lo fui, yo no he sido un partidario suyo, ¿no? Y de hecho, en el año 85, yo quise advertirle al país que él había sido despertado prematuramente de la cura del sueño, que tenían que dejarlo dormir un poco más, ¿no? Bueno, en aquella elección, por ejemplo, Javier Valle Riestra hubiera sido, pues, un esclarecido representante de la APRA. Pero el país eligió a García. Yo creo, sin embargo, y te pregunto esto, que él, no siendo un hombre tonto, porque está muy bien equipado intelectualmente, no haría, si fuera el caso, ¿no?, de que llegue a un segundo gobierno, no haría un segundo gobierno tan catastrófico como el primero. Yo creo que él haría un gobierno a la chilena, a la española, es decir, una izquierda moderna, inteligente, razonable. Creo eso, ¿ah? Porque de alguna manera él tiene también que limpiar su imagen ante la historia, ¿no? ¿O tú crees que un segundo gobierno de Alan sería tan apocalíptico como el primero? Bueno, yo quiero saber, siempre mi opinión, que tengo fe de esperanza, pero sobre lo que dice, yo creo que no va a cometer el error que cometió. Bueno, las personas pueden madurar, no cambian, porque las personas no cambian, pero maduran. Y espero que realmente lo que él dice, que va a ser un gobierno diferente, si es que llega a la segunda vuelta, lo cumpla. Pero no creo que, aparte, eran otras épocas, el Perú ahora está en otra situación también económica, creo que trae el país. Y en aquel momento la importación de litio era muy complicada. Era difícil conseguir ahí. Bueno, ahí sí. Tú no opinarás sobre eso. No, yo creo que el APRA es un partido indispensable en la vida política peruana, ¿no? Y es muy importante que Alan aproveche esta oportunidad para hacer lo que no hizo hace 20 o 21 años, que es renovar y modernizar a ese partido, ¿no? Que lo está haciendo poco a poco, creo yo. Sí. Hay jóvenes nuevos que han entrado y es un partido de tradición, un partido disciplinado. Y esta chica Luciana es un cambio radical, porque es bien joven. Entonces están poco a poco... Ha bailado mucho ella en la campaña de Panamá. Sin dejar lo que es también unidad nacional, sin dejar a las personas también políticos honestos de valor, ¿no? De importante. Porque eso también es importante para un congreso. ¿Tú te has visto en la obligación de bailar y cantar en la campaña? He bailado, he bailado bastante guaynito. He bailado aprendido, he bailado guaynito, he zapateado bastante. ¿Con gusto o...? Con yeso y todo, he zapateado también. He bailado eso bastante. ¿Y por qué? Digamos, cuando eres una candidata en campaña, la gente te pide que bailes, es una cosa inevitable, digamos. Hay como una demanda popular, uno tiene que bailar. Es tradición, es tradición. Es una tradición reciente, porque cuando, no sé, Villanueva... No, pero cuando te invitan, no en campaña, a sus fiestas o aniversarios de asentamientos, igual te hacen bailar, igual te hacen... Y no puedes desayar. La yunza, por ejemplo, para mí fue un... Descubrí esta fiesta lindísima, la yunza, el árbol, también estaba con yeso, no pude bailar, pero que cuelgan todos los regalos, me pareció lindísimo. ¿Y es una fiesta que se celebra dónde? En Guayacucho, en Huancayo, me parece. Pero también ya no sabía que en Lima existía, ¿no? Y cuelgan todos los regalos y dan hachazos hasta que el árbol se cae. Cajamarca, ¿dice? Cajamarca. Sí. Hasta que el árbol se cae y todos, como una piñata. Ah, como lo que le han hecho a Lourdes los apristas, digamos, más o menos. ¿Han sido muy injustos los apristas en decir que Lourdes es la candidata de los ricos y la derecha? Sí, definitivamente sí, porque el programa de Lourdes, el plan de gobierno de Lourdes es todo, todo, todo exclusivamente para la parte más necesitada. Y Lourdes no es una mujer rica, por Dios, yo creo que tiene mucho menos dinero que Alan García, o por lo menos que tiene menos casas que Alan. Ahora, porque no creo que tenga apartamento en París y casa de playa en Pulpos, lo que tampoco está mal. Mira, eso tampoco está mal, porque yo no voy a cambiar mi forma de vivir, tampoco. Yo he ido, he hecho mi campaña en sitios muy pobres, en asentamientos, pero yo soy Gabriela y yo vivo en Miraflores con mucho orgullo, porque mis papás me hicieron nacer ahí, bueno, y nací en Ica, pero siempre viví ahí en Miraflores. Te lebro que digas eso. Y además, lo que tú tienes te lo ha ganado. Me lo he ganado con mi sudor por cada mate de toda mi vida. Y sobre todo, ¿sabes qué? Supe ahorrar, porque ese es el error también de muchos jóvenes cuando comienzan a ganar dinero, o deportistas que llegan a tener contratos muy ricos, que piensan que va a durar para toda la vida y no es así. Entonces, eso también, el ahorrar me ayudó. Pero es muy importante lo que tú dices, porque en realidad es una gigantesca tontería decir que todos los ricos son malos, y que los ricos no pueden gobernar, o que los ricos son sospechosos de algo. ¿Por qué? No hay que demonizar a los ricos, ni tampoco que canonizar a los pobres. Hay que unir al país. Claro, lo importante es lo que uno tiene en la cabeza y en el corazón, en la cuenta bancaria. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Pero digamos ahora, frente a la segunda vuelta, y perdona que insista, no quiero ser majadero, ¿tú crees que en algún caso podrías votar por Humala, o eso de ninguna manera? Digamos, yo te digo, yo de ninguna manera votaría por Humala, de ninguna. Yo de ninguna manera voy a votar por Humala. Yo tampoco, de ninguna. Eso lo tengo seguro, 100% seguro. Pero de ninguna. Te digo, te repito, no lo conozco. O sea, incluso si él se inscribe en el movimiento homosexual, no voto por él tampoco. No le creo. Te repito, y no lo conozco, pero no me gusta lo que está atrás de él. Yo por Humala no voy a votar. Y lo que está atrás de él es el cantante venezolano Hugo Chávez. También. El cantorino nacional. Sí, bueno, él fue su gran padrino, no se puede negar eso, ¿no? No se puede negar. Y él está siempre criticando a los americanos por entrometerse indebidamente en otros países, pero él también se entromete, ¿no? En nombre de su revolución. ¿A Chávez lo conoces, no? No. No se ha quedado en tu hotel. Gracias a Dios, no lo conozco. No, no. Por Alan, en algún caso, ¿podrías votar si hay viento a favor, si, digamos, las circunstancias son propicias? No voy a votar por Humala, no voy a votar por Humala. Claro. ¿Y no vas a viciar tu voto ni votar? Definitivamente no. No. No lo voy a viciar. Porque quiero estar orgullosa de haber votado y después no ponerme a rajar de la persona, de decir, ¿por qué no voté y por qué vicié mi voto y rajó el político, el presidente? No. Yo voy a votar por, pero no por Humala. Por el mal menor. Ahora, mucha gente dice, qué horror votar por el mal menor, pero la vida es cierto. Te voté por Lourdes. Yo voté por Lourdes. Yo también voy a votar por Lourdes. Bueno. Ojalá que tu optimismo, pues, no sea desmentido por la realidad. En todo caso, lo que yo quería decir es que no solo en política uno a veces tiene que resignarse a elegir el mal menor. En la vida, constantemente, uno tiene que elegir el mal menor porque uno nunca consigue lo ideal, lo perfecto. Tu pareja, tu auto, tu casa, tu trabajo, son compromisos con la realidad. Te tienes que acomodar. Males menores, pues, que tú tienes que decir dentro de lo real, esto es lo mejor. Eso es verdad. ¿No es cierto? Eso es verdad. Así que, ahora, yo voté en blanco el año 2001. ¿Eso te pareció mal contra Toledo y Alan? ¿Te pareció un voto, como decían entonces, maricón? No. Pero si uno vota en blanco, después no puede opinar. No tiene por qué opinar. Pero yo no podía. O sea, me temblaba la mano. No podía votar por Toledo, no podía. Yo pagué la multa porque no estaba acá. Estaba jugando vole fuera, si no hubiera votado, pero no estaba. ¿Por quién hubieras votado en ese momento, David? Por Toledo, ¿no? Toledo. Yo, por el tema de Sarai, a mí me sublevaba. Por Toledo, sublevaba. No podía, no podía. Y de veras, ¿eh? Y el año, dos o tres preguntas como para ir terminando. Tú tienes 37, o sea, el año 90, tú ciertamente votaste, ¿no? Sí. ¿El año 85, incluso? No, 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 el año 85, no. No, 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 justo. No llegaste, claro. El 90, entre Mario y Fujimori, ¿por quién votaste? Mario. El 95, Fujimori y Pérez de Cuellar. Pérez de Cuellar. ¿Estás segura? Sí. ¿Sí? Sí, creo que sí. Yo estoy en Italia, pero creo que sí. Sí. Sí, sí. ¿Y el 2000, que eran Toledo contra, bueno, pues Andrade, Castañeda y Fujimori? El 2000, como te repito, no voté porque estaba fuera de Italia y no podía votar. Ah. Estaba jugando, me acuerdo, y no tuve la oportunidad de votar. ¿Has pagado muchas multas, entonces? No, una nomás. Una. Bueno, Gabi, te agradezco mucho por haber venido. Te prometí que no te iba a hacer ninguna pregunta sobre... No, no, no tenía tampoco miedo, Jaime. No, este... Yo también me reí bastante en la entrevista. Pero te disgustó un poquito. Porque Jaime me dijo, creo que Gabi no quiere venir y tiene miedo de que tú le das preguntas un poco mañosonas, digamos. Bueno, yo soy más joven, soy soltera también, pero no me pareció que le faltaste respeto en ningún momento. No fue mi intención para nada. No, no, fue divertida, fue divertida y Lourdes también, yo creo que ella, si te hubiera cortado diferente, ella se rió. Bueno, ella estuvo estupenda, yo creo que además ella demostró... Y fue la primera invitada, tuvo también el coraje de venir primera, que eso es importante. Exactamente, yo siempre digo eso, que por lo menos para aquí, para nosotros, para el francotirador, ella tuvo mucho más pantalones que los otros. Claro, definitivamente. Porque Ollanta y Alan no vinieron. Y van a otros programas donde saben que los van a cortejar y adular o hacer preguntas distraídas y, ay, qué rico ají de gallina, preparan a Dino, ¿cierto? Esa es la transparencia que representa Lourdes, ¿no? La honestidad, no tiene miedo porque no tiene nada que ocultar. Sí, sí, sí. Yo celebro eso. Y además ha demostrado que si bien tiene algunos amigotes homofóbicos como Rafael Rey y tal, ella no lo es. Por lo menos conmigo siempre ha sido muy cariñosa y eso yo lo agradezco. Gabriela, te deseo todo lo mejor en el Congreso. Estoy muy contento de haber votado por ti y creo que nos vas a representar con el brillo con que siempre has actuado en la vida pública. Acá en el Perú te queremos mucho y agradecemos que hayas regresado a estar entre nosotros. Muchas gracias y no se van a arrepentir. Gracias. Y martínate por ahí. Bueno, después de esta pausa regresamos con un gran político peruano que ha tenido siempre una trayectoria al servicio de la democracia, de las libertades y de los derechos humanos. Una trayectoria, Jimé, que yo creo que no se vio para nada ensombrecida por ese breve previerato de Fujimori. Cualquiera tiene un tropezón. Que es Javier Ballerriestra, que ahora yo creo que es el único aprista capaz de convencer a Alan García y a Ollanta Humala de que tienen que entenderse. Yo creo que él tiene que ser el canciller de ese gobierno de Alan, si es que Alan llega a ser el presidente. Regresamos con Javier después de esta pausa. Gracias. Aplausos.